Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol, nos mueve la vida. Pues yo no me voy a tomar ninguna cervecita contigo, ni voy a pasar tiempo, ni antes, ni ahora, ni después, porque tú eres un alcahueta y un bendito atrevido de sacar a mis hijos sin permiso de la casa. ¿Tú quién te crees? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, yo no sabía que ellos habían venido aquí sin permiso, tú me conoces a mí, yo soy mano fuerte con mis hijas también, si hubiera sabido que tú no les dabas permiso, lo bajaba de mi carro de una vez. ¿No se te ocurre a ti que yo voy a permitir que pasen por encima tuyo? Está bien, hombre, ya Carmelo nos dijo que los pelados están aquí, ya, no pasa nada, ahorita él los lleva, ¿verdad, Carmelo? Yo me comprometo a llevarlo, ¿sí? Hazle caso, y si tú quieres te quedas o los esperas y los llevas a todos juntos. No, no, yo no voy a permitir que esto pase así de alto, porque es que yo no voy a aceptar que tú hagas lo que se te venga en gana y después con la fresca. Mire, señora, hagamos un favor, espérenos aquí porque nosotros vamos de entrada por salida, yo voy por los pelados. Nelly, pero ven acá, esperame aquí un momentico, Nelly. Vente, compa, vente, 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 vente. Calma, oye, esto que los pelados están... Mira, oye, ¿tú qué estás haciendo, Tachi? ¡Tachi! Cálmate, cálmate, mujer, cálmate, es lo mejor para tus hijos, después me lo vas a agradecer. ¿Qué por mis hijos? ¿Ah? ¿Tú qué te estás creyendo, ah? ¿Con qué derecho, Carmelo, cuello? Con el derecho de que si tú te lo llevas ahora, los vas a hacer paso una vergüenza, que los otros amiguitos se la van a montar toda la vida. Mejor lo coge en tu casa, lo reprende, lo regaña por haberte desobedecido. Pero aquí lo que hay es puro muchacho sano. Más bien entra, te tomas algo conmigo y te das cuenta tú misma que no estás haciendo nada malo. ¡Vamos! ¡Eve, me extraña! ¡Mis hijas son muchachas sanas! ¡Carajo! ¡Eh! Aló, sí, aló. Familia Morales, a la orden, habla Pedro Miguel Morales. Hola, pa, ¿cómo estás? ¡Eh, pa, mijo! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue en el viaje, mijo? No, pa, todo bien. Sin novedad, todo bien, llegamos bien. Pa, disculpa, ¿tú me puedes pasar a Nevis? A Nevis, mijo. Eh, ¿qué te puedo decir, mijo? Es que eso no se va a poder. Ah, ¿cómo así que no se va a poder, viejo? Bueno, lo que pasa es que ella... Bueno, ahí, ahí salió corriendo para la tienda, mijo. ¿Cómo así que salió sola para la tienda, hombre? Hombre, si yo te dejé aquí cuidando la casa, cuidándome a Nevis para que ella no saliera a ninguna parte sola y ahora tú no sabes decirme un favor, viejo. Eso ya no es así. Bueno, mijo, ¿cuál es la regañadera con tu papá? A ver si respeta, carajo. ¿Eh? A ver cuál es la desconfianza tuya. ¿Ah? Ve, tu mujer salió para allá para la tienda con tu hermana, con Bechi. Así que dejá la desconfianza. ¿Cuál es eso? Hombre, ¿qué? Son vainas mías. Ahora tampoco le vas a decir a Nevis que yo llamé y que estoy preguntando por ella si salió o no salió. No te preocupes, mijo. Tú sabes que yo hablo menos que un mudo. Ah. Bueno, viejo, ven acá. Y yo nada más llamaba para decirte cómo llegué y quería saber cómo estaban los pelados y todo eso, pero bien. Entonces, nada, hablamos después hoy. Eso, así me gusta, mijo. Pásala bien por allá, disfruta, mijo. Tú sabes que aquí está tu papá y él te cuida todo como tú sabes, ¿ah? Vale, y cuando regrese, mijo, tráeme una tequilita ahí. Ajá, sí. Para decir, descanso un rato del whisky. Bueno, bueno, yo te llevo tu botella de tequila, entonces, o algún regalo. Vean, viejo, gracias. Muchachos, quiero que escuchen esto. Esto es lo último de lo último. Es lo que se está escuchando ahora mismo en todo Miami. Ese tipo es un completo artista. Es toda una sensación con las mujeres. Y además, pues, que canta muy bien. ¿Qué tal, no? Bueno, ¿no? Buenísimo, sí. Es que es el que estaba sonando ahorita en el carro. Mira, que el corito pegajosito porque me lo aprendí en un momentito. El mismo, Cali. ¿Dónde está? ¿Ah? Si lo escuchas, fenomenal. ¿O no? ¿O no? ¿Le pegaste a uno, eh? Ya vengo. ¡Pere! ¿Qué pasó con lo que te pedí? Caliito. Leo, escucha esa vaina. Está sonando aquí, está pegando Miami también. A ese man es el que hay que seguir. Moderno, contemporáneo y para las peladas manitos. Es que así es como yo quiero escribir, Leo. ¡Uy! 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 Pues, como que cual. ¡Win! ¿Cierto? Sí, hombre. ¡Uy! 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 Martín nos está ayudando con esta vaina porque yo estaría más encartada con el papelerío. Pues, sí, terrible. Yo no sé cómo hubiéramos hecho con eso. Sí, menos mal porque yo en mi vida he organizado algo, ¿cierto, Tati? Bueno, aunque, no sé, la verdad es que uno no se ofrece ayuda así porque sí. Ese algo quiere con alguna de nosotras. ¿Quiere? Yo te lo digo. Ay, yo no creo. Es solamente porque es un divino y ya. Es la verdad. No creo que sea tan difícil organizar un evento. Más bien aprovechemos y que nos enseñe, ¿no? Eso va. Eso va. Eso va. Eso va. Bueno, pero sí, claro, mira. Mi mamá te está buscando. ¿Cómo estás? Bueno. Mira, ¿ustedes qué están haciendo aquí, tía Béjima? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Ay, espera. Está muy alzadito, tí. Vamos, tengo que hablar contigo. Dame. Le quería saludar a un mamá. ¿A Leo? Hola, tía. Hola, ¿y eso que se está escuchando ahí? Es una música que trajo el chayano. El pueblo ese de por allá, pero que está pegado en Miami. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que hablar? Está pegado en Miami. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo de Dios que estás haciendo aquí sin permiso? No, 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 no. ¿Usted está vendida de pantalonita? O es que tú me ves a mí la cara de payaso, te sientan en la pared, ¿qué es lo que te pasa? Tícale, Miguel. ¿Cómo no, mamá? ¿Cómo así? Sí, sí. Si acaso no le dijiste a Canel que saliera de la casa. Ajá. Eso es lo que hicimos. Ahora no te vas a poner aquí con este show delante de todo el mundo, mamá, por favor, que ya nosotros no somos ningunos peladitos. Ya nosotros estamos muy grandes. A ver, mamá, si nos va a pasar algo, nos pasa aquí, en la casa, encerrado, en Huacocho, donde sea. Pero aquí, mamá tiene que entender que nosotros no podemos bien clostrar toda la vida. Él tiene que empezar a confiar en nosotros, igual que tú, mamá. Además, fuera que nosotros estuviésemos haciendo algo malo, pero mira, estamos espicineando, pasándola sabroso. Tranquila, mamá. Tranquila, que no pasa nada, ya. Niña, vengan, acompáñenme a bailar, hombre. No me dejen sola, que la música está buenísima, vamos. Vamos, tícale. Entregarle, tienen que entregarse a su casa. Eso, 25, ya, no, 20. Y listo. Ay, no, qué bolita esa señora. ¿Cuál, señorita? Tan grande y tan ridícula. Esa señora ahí, yo no sé la gente aquí, mientras más vieja, más corroncha. Tati, tú pareces como el año viejo, todo el tiempo quejándote de todas las cosas que te pasan. Estás en un lugar bonito, puedes bailar, puedes disfrutar con tus amigas y estás quejándote. ¿Y si amigas? No sabes bailar. Ey, yo te enseño, vamos aquí, yo te enseñe. Ven, déjate que tu papá te enseña. Vamos, vamos, ven pa' que venga. Yuli, Yuli, ¿no ves a tu hermanita sola? Ay, es que yo le dije que viniera y no quería hablar. La señora, repítete. No, eso, eso. Venga, enamorada. Ey, ey, ey. Ey, ey. Oye, mi güero, esa muchachita está mirando bastante, está como preocupada por ti. Anda, ven, saca la barba. ¿Es en ti qué? Yo soy un auto, yo te voy a permitir que tú te tienes con las ganas de enamorarte. No, bueno, yo me saco bailar, mami, pero si me calentas contigo. Ya, todo está arreglado ya. ¿Qué pasó? Bailemos, ¿no? No, yo me voy a bailar contigo. No, es que no bailar, pero mami, quítate ese bolso. Vamos a bailar. ¡Claro! Vamos, vamos a ir para bajar, para que se hable. Eh, ven, mijo, ¿y tú qué hacías en la calle, carajo? ¿Ah? ¿Dónde está tu mamá? Que no la encuentro, no sé dónde está. Mi mamá, mi mamá se fue a buscar a Calé y a Canes porque se volaron a ver. Caramba, en esta casa esos pelados y tan malcriados. No van a tener que dejar a mí para que vean. ¿Torito? ¿Y tú por qué estás tan nervioso? Mirate, esa cara parece un búho. Ah, mija, el problema es que nunca faltan, hombre. Bueno, entonces cuéntamelo, es que acaso yo no soy tu mujer. Bueno, sí, mija, sí, yo sé. Yo sé, pero tú conoces a Miguel, ¿verdad? Cuando se entere que los pelados no salen de un problema, te metes en otro. Ah, ya lo quiero ver cuando sepa que Nevi salió detrás de Carmelo a buscar a los pelados. Eso se va a armar un zaperoco, mija, hombre. ¿Dónde estará? Bueno, papita, ándate. Ven acá. No, no, no. Tengo que hacer algo, mija, tengo que hacer algo. Sí, señor, es que realmente el viaje estuvo un poquitico movido, sí. Entonces, pues, a mí me parecería importante que los músicos descansaran un ratico. Ah, bueno, listo. Bueno, señor.